tuvieron la opción, pero en el reglamento ellos sí están con esta posibilidad de que en el empate global la posición en la tabla les daría el pase a la siguiente fase pues ahí es costado, la salida es por parte de Edgar Alafita llega al callejón, saca centro, buena la intervención en el corte defensivo por parte de Siriliano y la salida es para el Zacatepec al Zacatepec hoy vestido completamente de blanco, mucho más parecido a este uniforme tradicional que conocemos de Zacatepec blanco con esa franja en coléfano Rodríguez que hoy ocupa la delantera con el conjunto cañero arriesga la pelota Medina en la salida a media cancha, ya recupera Sousa para Zacatepec ahí avanciona la infracción sí, en contención sale sobre el lateral izquierdo de Zacatepec por supuesto, con mucha fuerza, comete la falta, digo, pero bueno no es Zacatepec o el Atlético, digo, Zacatepec muestra que también va a tratar de incorporar los lateralos quien se mueve, quien le pide el balón, finalmente es Madrigalga, quien buscaban por su estatura, ganó con la cabeza, balón rebotado, la quiere Román Toledo, la vuelve a levantar, nadie la pone en el césped, ahora sí, ahí está Madrigal, la termina perdiendo la salida es con Cirigliano que arriesga al centro, la tiene Noya, vuelve a jugar la pelota realmente sus jugadores no guardan una posición fija como en esta última de Cendejas que aparece como un interior pisando el área grande del equipo de Alebrijes partidos, casi todo el torneo, este flonce de Irving Rubí y también Marcelo este conjunto de los cañeros y es por eso que no sale ni a la banca sí, una baja importante la de Cortés con esta buena salida que tiene este lateral para llegar a ese balón muy rápido, un jugador muy muy bajito, de los más bajitos de la categoría pero es muy habilidoso este elemento de rayados de correcaminos del mismo Atlante pero ya lo decías, aparte llega, quiere ganar el balón el balón por supuesto se lo esconde Giovanni Hernández y ahí es donde estira además la pierna y termina tocando al al delantero que tiene alcanza a tropezarlo Neira sí, lo toca Neira por supuesto hace la falta y el árbitro bien cerca, atento a este tipo de jugadas el árbitro Dudoy no sé si desde la banca le terminaron a Tewitzil de nuevo Toledo en la banca que generalmente se desempeña por ese costado derecho y nunca o era casi inusual de que jugaran Tewitzil Toledo y el mismo Renato José Román juntos acá viene a Cosa de uno le toca a Medina y Medina va a ir al centro con Martínez Zúñiga Madrigal le quería regresar ahí la pelota al autor del gol de los Alebrijes en el primer partido es el campeón de la liga de ascenso hay que recordarlo Alebrijes es el campeón de la liga de ascenso Vancomer y está buscando refrendar ese título y Tewitzil mete bien la pierna quiere salir de dos el rebote le queda a Giovanni Hernández Toledo está a la marca Zendejas ayuda le regresa la pelota Giovanni Hernández ahí toca para Rodríguez no se decide a golpear a la portería quiere dar el pase asegura con el pase pero no había un compañero como para tratar de quedarse con esa jugada dentro del área chica que también se antojaba el balón sigue vivo y por supuesto por eso Alebrijes intentará tomar revancha ya lo comentaba el pibe el año el torneo anterior se enfrentaron también en esta misma fase y Alebrijes los dejó fuera José Ramírez hizo el balón ya se quitó Sousa ya cayeron dos a tratar de presionarlo y a quitarle el balón allá viene el servicio corte defensivo y la salida es para Zacatepec con Giovanni Hernández que quiere hacerlo a velocidad ya se quitó haciendo muy buena campaña Giovanni Hernández en este cierre era para los Alebrijes a la fita tocó demasiado corto revienta ya la pelota Zacatepec Neira pues de altibajos la verdad Alebrijes llegó a ser líder general luego se comenzó a complicar un poco bajó hasta la quinta posición regresó hacia los tres primeros lugares listo a Madrigal bajar a balones por balones hasta la media cancha de que no lo han abastecido y es que las condiciones de Tehuitzil no son las de Warch para poder combinarse con Medina en la salida o esperar a que sea Taufik Warchi en abra la cancha por ese costado y que no haga un trabajo solo porque Tehuitzil no sabe hacer ese trabajo por el costado es que parece que es que parece que Alebrijes paró tres y Alebrijes las mejores acciones creo que en todo este primer episodio Agelon quiere salir aquí con este balón se apoyan con Estefano Rodríguez y abre para Cendejas a la banda que termina de verdadero peligro cerca de las porterías aquí Villanueva vuelve a golpear el balón parecía que salía Madrigal eso es lo que pide y el árbitro dice que si salió pero que el último en tocarla tiene a Alebrijes en este momento en la siguiente ronda por eso la urgencia de Zacatepec de hacer al menos un gol Sousa no tocó bien y no ha caído el gol pero opciones y acciones de subió al ataque aquí hace la pantalla y terminó perdiendo en el máximo circuito este Alejandro Fung Villafañe Arguelles la pide Giovanni Hernández por la banda no se animó a tirarle el pelota y toca la pelota Román ya están amonestados los dos centrales de Alebrijes el uruguayo Emilio Washington Mc Kitchen y Rodrigo Noya habrá que enfrentando al equipo del club Atlético Sagatepec Arguelles Sirigliano Adrián Ezequiel el argentino entregando la pelota a Luis Pide Elvis Sousa con José Ramírez el autor del gol del empate el del penalti a cinco minutos del final en el partido de ida a la fita y ya controla Sirigliano Carlos Stefano Rodríguez no se animó en aquella jugada a tirar de zurda y con ese gol que lo mantiene con vida al escuadra campeón en saque de manos hablando de ambas de ambos técnicos curiosamente son los técnicos más jóvenes de la división de plata Marcelo Michele año con 31 años y Rubirosa con 38 Giovanni Hernández quería jugar Rodrigo Noya toca la pelota al frente prolonga Madrigal buscaba Carlos Gala costa terminó en cuenta de inmediato a Sirigliano pero ya la va a presionar ahí Renato Román espera Biersdo también Ramírez pero ya lo está marcando Madrigal tiene que hacer esto Villanueva Arguelles Marco Sirigliano perdió la pelota Zúñiga y ahora Carlos Gala costa el zurdo de Alebrix de Miguel Medina aparece lateral incorporado al ataque Miguel Medina el 31 Sirigliano Hernández Lápida Arguelles el despeje de Alafita el segundo tiempo 60 de tiempo corrido es un equipo que se le dificulta mucho a Alebrijes simplemente en los duelos que hemos tenido este semestre recientemente en la fase regular los cañeros le pegaron 3 por 2 el despeje hasta 3 cuartos de cañero se mueve Madrid así que ya está en la cancha Marco Bustos en número una serie de imprecisiones que termina finalmente en las manos de Cárdenas ya se fueron 20 son 65 tiempo corrido 0 por 0 se equivoca Cárdenas en esa salida porque la tira corta aguantar y cederle cierta iniciativa a Zacatepec para buscar tomarlos tomarlos mal parados en algún momento pues si los cañeros no aprovechan se les va a comenzar a complicar la presión Emilio Washington McKitchen se levanta Sendejas y toca la pelota atrás a Cirigliano Juan Ángel Leina no se ve un buen control de la pelota ya la perdió la salida de tutear la pelota despeja con todo Ramírez se equivoca la fita Cirigliano para Elvis Sousa Ángel López en el saque de manos Emanuel Giovanni Hernández lo marcaba Toledo el despeje de Medina se está terminando la temporada para el Zacatepec Ramírez y otra vez la marca de Villanueva la jugada de lujo de Carlos Gaila Costa pero después ya no la puede devolver Renato Román Rodrigo Noya atrás a y algo que le debe de preocupar a lo mejor a Marcelo Michelaño no es tanto que te haga gol porque de todas formas Zacatepec va por un gol porque hasta el 1-1 le daría el pase por la posición en la tabla pero no tipo de jugadas puede provocar algo el Zacatepec no pibe si en una de esas aprovechar también el recurso dispare de medestancia casi no lo ha utilizado la escuadra morelense o también un descuido no por pelota se le quedó atrás después de la intervención de Rodrigo Noya perdió la pelota en la salida Alebrijes Bustos que no puede la gana Tewitzil Luis Guillermo Guillermo Madrigal y la Márdenas sería justo el boleto para Alebrijes Lalo sí creo que sí creo que hace digo acá cuando Vicento en este duelo le quedan 5 nada más al partido Alebrijes está en semifinales busca Zacatepec el gol que los ponga en semifinales y enfrentar a los leones el balón para Medina saque de manos para Alebrijes el auxiliar dice Guillermo Madrigal y al final hay que ser muy claros es cierto este gol tiene un gran valor en lo anímico para el equipo de Alebrijes en lo numérico significa exactamente lo mismo el Zacatepec fue cuarto todavía tiene vida en Zacatepec lo busca Cárdenas atento Hernández allá va la pelota se pasea por toda la área la tiene que sacar como puede de Coraz tuvo un paso por ahí Sergio Elzipo Nápoles y a la espera quien será desde el boleto a semifinales le quedan dos minutos y 20 segundos al equipo de Zacatepec entregan la pelota Cárdenas